Esta mujer, no sé cómo presentarla, no sé qué cosas les puedo decir, mejor véanla. Es modelo independiente y ex conductora de televisión. Señoras y señores, en esta noche acá en Jugados en el equipo azul, Pamela Justiniano. Ya, Pamela, venga, lo que quedamos, el plan que quedamos, sí. Hoy tenemos un destape, vamos, vamos, no me saludes, vamos, directo, directo. Sexy, atrevida, sinvergüenza, cara dura, se vino muy tapada hoy día, pero después se va a cambiar, me parece, ¿no? Después se va a cambiar y ahí el plan que quedamos, Pamela, el destape, quedamos en un plan, tenemos nosotros un plan armado, vamos a estar en un juego y de repente dice, ay, se me salió, va a decir, entonces, no. Ese es el plan, Pamela, ¿cierto? Sí. ¿Puedes hablar? Está abierto tu micrófono. Sí, 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 ahí, ahí, ahí. Sí. Vamos a pensarlo. ¿Cómo vamos a pensarlo si ya quedamos, Pamela? Es que tiene que quedar como un accidente. Pamela, ¿va a quedar como un accidente? Eso me encargo yo. Vos encargate del destape y yo me encargo del accidente. Ya, perfecto, así quedamos. ¿Ok? Así quedamos. Y que conste, que conste, que todos ustedes están siendo testigos, va a ser un accidente. Fue un accidente. No es nada planeado, no, no, va a ser un accidente, ¿sí o no, Pamela? Sí. Bueno. Pamela es el sueño y la ilusión de muchos que están en sus casas porque ha salido en una publicidad casi prácticamente al desnudo, ¿no es cierto? Completamente desnuda. Estabas completamente desnuda pero no se te veía nada. Por supuesto que no. No se te veía nada. Dejábamos mucho a la imaginación. Mucho a la imaginación. Esta noche esa imaginación se va a terminar. Esta noche no vamos a dejar nada a la imaginación, así que prepárense, ¿no es cierto, Pamela? Así es. En eso quedamos, ¿no? En eso quedamos. Pamela, ¿cuándo vuelve la televisión? En dos meses. ¿En dos meses vuelve la televisión? ¿Podemos dar un adelanto de qué es lo que vas a hacer? Lo que pasa es que ahora estoy abocada en otro trabajo, así que estoy abriendo un café. Ah, mirá vos. Sí, así que ahorita estoy el 100% en mi café. El café de Pame. Le Petit Cafetier se llama. Le Petit Cafetier. Me encantó el nombre. Le Petit Cafetier. ¿Y qué significa? El pequeño café. O sea que tiene algo que ver conmigo el café. Debería ser mi café, no el tuyo, porque vos sos grandota. Claro. Entonces, ahora estás abriendo tu café y después volvés a la tele. Y después vuelves a la tele. Le dijiste, muchacho, espérenme, voy a abrir un café y vuelvo. ¿Le dijiste? Claro que sí. Perfecto. Bien, ¿no? Muy bien, me encantó. Bueno.